Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Qué gusto tenerlos por acá. Vamos a solucionar juntos este ejercicio de límites. Nos piden determinar el límite cuando x tiende a 0 de la función 3x más x al cuadrado sobre 5x más 6x a la 3. Entonces, para poderlo determinar, lo primero que debemos hacer es evaluar nuestra variable x reemplazándola en nuestra función dada. Tenemos entonces 3, donde está la x la cambio por 0, porque es a lo que tiende, más x al cuadrado, o sea 0 elevado al cuadrado, sobre 5 que me multiplica a mi x pero mi x vale 0, más 6 que me multiplica a mi x que vale 0 y lo elevamos a la 3. Desarrollando las operaciones correspondientes, aquí vamos a tener 3 por 0 da 0, más 0 al cuadrado, 0, sobre 5 por 0, 0, más 0 elevado a la 3, da 0 por 6, 0. Nos va a quedar 0 en el numerador y 0 en el denominador. Tenemos una indeterminada. Cabe aclarar que este ejercicio lo podemos hacer por dos formas, o podría haber más, pero estas son las que yo voy a mencionar. La primera, que es la que voy a usar, es que vamos a factorizar, a mirar si podemos simplificar, y listo, lo haríamos, digámoslo, por un proceso un poco largo, que es factorizarlo, pero no es tan largo tampoco. Y la otra es que se podría hacer por regla del hospital, que no la voy a hacer en esta ocasión por regla del hospital, pero si ustedes están interesados en resolver este ejercicio por regla del hospital, en la caja de descripción les voy a dejar el link, para que vayan y miren los videos que ya tengo aquí, construidos para ustedes, sobre regla del hospital, que a lo mejor me les pueda servir. Y de verdad, son bastantes, y de pronto sí se puedan beneficiar con las explicaciones que allí doy. Entonces vamos a empezar a solucionar este ejercicio factorizándolo. Vamos a escribir nuestra función tal como está. Si analizamos, la expresión del numerador tiene un factor común, que es la variable x. A su vez, la expresión del denominador también tiene un factor común, que es la variable x. Entonces vamos a sacar el factor común del numerador y del denominador. Tenemos entonces límite, cuando x tiende a 0, de mi factor común del numerador, que es x, factorizándolo entonces quedaría que, si a este término 3x yo le quito la x, me queda 3, más, si a este término x al cuadrado le quito una x, me queda una sola x, sobre, saquemos nuestro factor común x. Si a este término 5x yo le quito la x, me queda 5, más. Si a este término 6x a la 3, yo le quito una x, me quedaría 6x al cuadrado. Y ahora lo que ustedes ya saben que vamos a hacer, que es simplificar, claro que sí. Simplifiquemos la variable x que tenemos arriba con la que tenemos aquí abajo. Y vamos a escribir lo que nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mi gente linda? Vamos a reemplazar nuestra variable x. Donde está la x, la reemplazamos por 0, tal como lo hicimos en un principio. Tenemos 3 más x, pero mi x vale 0, sobre 5 más 6, que multiplica a mi x, que vale 0. Y lo elevamos al cuadrado. Y si ustedes analizan, mi gente linda, ven que cuando yo estoy evaluando la variable x, no pongo la expresión límite, porque ya estoy haciendo ese proceso de reemplazar. Y finalmente nos va a quedar que 3 más 0 nos da 3. Sobre 0 elevado al cuadrado da 0. Y 0 por 6, 0. Me quedaría 5 más 0, que nos da 5. Por lo tanto, entonces ya hemos solucionado nuestro límite. El límite existe y es 3 quintos. Ese es nuestro límite. Y bueno, mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado este ejercicio. Yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor, dale me gusta a este video. A su vez, te invito a que te suscribas al canal. Subo material fresco todas las semanas y lo hago con mucho cariño para ustedes. Y en la caja de descripción, recuerden que les voy a dejar el link para que vayan y miren los videos de regla del hospital. Y a su vez, más videos que ya tengo acá, factorizando los límites indeterminados. Y bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profelina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao.